sala el lugar en medio de la nada el país de la felicidad los paisajes se fijan en la mente lugares sorprendentes cosas para experimentar e historias para descubrir nos dejamos arropar por la comunidad sami la última tribu indígena de europa bienvenidos a la ponia nos encontramos en sala a dos horas de roma nieve por encima del círculo polar ártico ruteros hoy enseñamos aquí en laponia wilderness park que es un centro de información sobre renos y vamos a hacer esta visita en nuestra primera visita aquí en sala me alucina esto de ver renos aquí en ruteros estamos dentro de la reserva de los renos ante la llamada del pueblo sami vienen todos los renos corriendo hacia aquí nos han enseñado en el auditorio todas las explicaciones y los cuidados que reciben estos animales son una pasada estamos en un entorno natural precioso sitio precioso como podéis ver es un sitio completamente enorme con un montón de hectáreas es decir que es como si vivieran en libertad bueno viven en sí mi libertad y está ahí está y el polo este sami donde están hace una gran labor de mantenimiento porque una curiosidad estos animales están en peligro de extinción y a ver si en un futuro los podemos volver a ver campando libres por la laponia finlandesa viajeros vamos a visitar el museo de sala como curiosidad destacar que en esta zona encontraron un esquí de más de 5.000 años ya sabéis que cámara en ruta siempre apoya cualquier tipo de viaje lo más sostenible posible y os vamos a explicar una curiosidad que encontramos aquí en finlandia todo establecimiento que veáis con este insignia de green key es que tiene unos compromisos de calidad sociales medioambientales es decir todo lo que engloba la sostenibilidad así que este museo de aquí de sala lo cumple aquí mis espadas tenemos el traje regional de la tribu de los samis deciros como curiosidad que es la tribu más antigua e única del norte de europa así que esto es una gran exclusividad y aquí arriba encontramos los esquís la fotografía de los esquís más antiguos he encontrado aquí hace 5.200 años el auténtico como os he dicho antes se encuentra en helsinki en el museo una de las curiosidades que podemos ver en el museo de sala es una chaqueta que llevó elvis presley es una chaqueta militar cuando él estuvo para el ejército de eeuu y es una larga historia de cómo acabó llegando en sala pero bueno pero es una curiosidad muy curiosa porque aquí en como ellos dicen en medio de la nada en cuanto a la chaqueta de elvis presley tiene su gracia vamos enseñamos la cabaña nada más entrar aquí tenemos la zona de descanso bueno para dejarlo las botas y venimos cargados con la nieve las chaquetas adelante vámonos aquí tenemos la magnífica cocina y la zona comedor y podemos aquí disfrutar de esta maravillosa sala de estar para podernos relajar con los ventrales grandes y importante deciros tenemos chimenea y lo que más me ha gustado es que tenemos leña ilimitada ya estamos listos ya habéis visto las cabañas que chulas son aquí muy bonitas mira que hay pasada muy bonito muy bonito aparte la gente conoce conocen finlandia cuando es más el tema de navidades cuando es lo del papá noel y en realidad venir en otoño creo que es una de las mejores elecciones que hemos podido hacer ya que estos colores estas tonalidades solo se ven en otoño y 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 el parque de la nieve te gusta es súper chulo tenemos justo aquí al lado de la de nuestras cabañas unas pistas de esquí un lago un spa unas cabañas típicas y ahora vamos a hacer una actividad de bici de mountain bike eléctrica que ganas ruteros aquí preparándonos para la experiencia en la canoa en el lago deciros que vamos súper mega equipados nos van a dar una bolsa para poder dejar todas las cosas para que no se nos mojen y si nos diluvia nos han puesto un ponchito pero bueno a mí lo que más me preocupa es que podamos caer en el agua pero bueno con esto me siento súper seguro como veis en sala se pueden hacer muchas actividades y una de las actividades es ir en canoa y hacer un tramo por por este este lago que es impresionante es espectacular las vistas rutero estamos súper emocionados acabamos de llegar de hacer la actividad aquí con las canoas y nos tienen preparado un bueno un picnic alucinante un pícnic barbacoa aquí en finlandia con esta maravillosa vista con este lago que podéis ver bueno y nos acaban de preparar un sabroso sándwich de queso con salami o alguna cosa así que es algo hecho a la barbacoa ha hecho una hamburguesa hamburguesa de reno hamburguesa de reno y mirar qué chulo la cabañita donde nos lo montan ya aprovecho y les explico el vaso típico de aquí de finlandia este vaso lo llevan en todos los sitios colgando mira como creo que lo lleva él por aquí mira lo lleva aquí y ellos lo usan para todo porque como aquí el agua es maravillosa ellos cogen el agua del cerebel agua como se toman el café porque también que sepáis los finlandeses son los mayores consumidores de café del mundo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso no es verdad, pero bueno, lo tendremos que buscar y si alguien lo sabe, pues que nos lo dejen comentarios.